Hoy tomo la guitarra y toco para ti No se tocar siquiera, esta es la vez primera Mas toco por ti Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor y amor de amores, tan solo se decirte, mas tu comprenderás Los prados tienen flores, que huelen a ti Podria hoy morirme, después de haberte visto, yo no te pido mas Primera cosa bella, que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tu Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de tu luz Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor y amor de amores, tan solo se decirte, mas tu comprenderás Mas tu comprenderás Sabroso Esta es la vez primera, esta es la vez primera, mas toco por ti Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor y amor de amores, tan solo se decirte, mas tu comprenderás Los prados tienen flores, que huelen a ti Podria hoy morir, podría hoy morir, después de haberte visto, yo no te pido mas Primera cosa bella, que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tu Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de tu luz Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor y amor de amores, tan solo se decirte, mas tu comprenderás Mas tu comprenderás Sabrosura Con el combo Loco Así Más tu comprenderás Mes Gracias.